El gimnasta antioqueño Manuel López fue uno de los más destacados en la delegación colombiana que compitió en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística Juvenil en Bariloche, Argentina, donde sumó dos medallas y contribuyó al título general colombiano. Quedé de segundo en la general, quedamos de primero por equipos, de segundo en suelo y tercero en anillas. López es uno de los gimnastas con mayor proyección en el país luego de ser frecuentemente convocado a las elecciones Colombia de menores y de representar al país en eventos como los Juegos Panamericanos Juveniles de Rosario, Argentina, en 2022. Hay nivel de Colombia juveniles y que llevamos para mayores, entonces que demostré que hay nivel. Manuel López es uno de los competidores que tendrá Antioquia para la gimnasia artística de los Juegos Deportivos Nacionales que se disputarán en Armenia Quindío. Gracias.